Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Los fieles seguidores de Secret Story 2 han estallado contra la organización del programa de Telecinco por malgastar minutos de la gala oficial de la semana en un invitado VIP que ni concursa ni ha estado presente en las tramas. Tom Bruce, que entró el domingo en la casa, ha dejado a su novia por videollamada tras haber coqueteado con una concursante. Cuatro días después de dormir en la casa junto al resto de participantes, el ex concursante de la Isla de las Tentaciones y la Casa Fuerte 2 ya ha tenido un acercamiento sospechoso con Sara Cruz, casualmente la última habitante en formar parte del reality show de Telecinco. Me importa un pimiento lo que haga Tom con su vida. Eso es para otro programa Twitter, aunque el francés aseguró que entraba con novia, por cierto, también llamada Sara, y que su relación estaba totalmente afianzada y que no volvería a cometer los errores del pasado, ha sucedido lo que la audiencia ya conoce. Sin haber intimado ni siquiera haberle sido infiel, Tom ha solicitado al programa llamar a su novia para dejarla delante de todos los telespectadores. Algo que ya hizo durante su participación en Supervivientes 2021 con Sandra Pica o lo que vivieron los seguidores de la Isla de las Tentaciones cuando ejecutó su deslealtad a su entonces novia Melissa Pinto. Nada nuevo para el público de Mediaset y que, sin venir a cuento en este programa, han vuelto a revivir en jornada de máxima audiencia. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!